Hoy vamos a hablar de la licenciatura en trabajo social con un tinte particular, ¿no? Así es. Cuando pensábamos el programa, pensábamos también en introducir el tema de lo que es la investigación en trabajo social, ¿no? Para contarle a los estudiantes, a los oyentes del programa, que bueno, en nuestra carrera contamos con un plantel bastante amplio, digamos, y grande en docentes. Muchos de ellos en los últimos años se han incorporado, son graduados de esta universidad, muchos de los que integran este plantel, y que no solamente trabajan en docencia, sino que también ejercen su profesión en distintas áreas de intervención profesional, pero además de la docencia, integran equipos de investigación, bueno, desarrollan líneas de investigación diferenciadas. En el caso de Alejandra, puntualmente, ha hecho investigación para su maestría, ha hecho una investigación que es la que vamos a presentar hoy en el marco de su doctorado, y que para la carrera representa, digamos, un recurso humano muy valioso, ¿no? Esto de contar con trabajadores sociales que, a los que les interese investigar, a los que les interese producir conocimiento, para acrecentar el cuerpo teórico también de la disciplina, entonces para nosotros es muy importante. Hoy, por supuesto, bueno, le invitamos a Alejandra, pero en Alejandra también queremos estar representando un montón de docentes investigadores de nuestra carrera que, bueno, que están en distintos proyectos que ya en algún momento y en programas anteriores los hemos traído, así que, bueno, hoy le quisimos invitar a Alejandra porque además aborda un tema que es bastante interesante y que además no ha sido muy explorado, por lo menos desde la disciplina, que es el tema de las estrategias de reciprocidad y complementariedad terapéutica entre la medicina convencional o lo que comúnmente llamamos biomedicina y las terapéuticas religiosas, particularmente Ale hace foco en las experiencias de reigamber católica, ¿no? Bien. Cómo se van desarrollando prácticas y diferentes estrategias donde se combinan ambas cosas frente a situaciones de enfermedad, ¿no? Sí.